Participación de los capellanes de la Guardia de Honor Presidencial. Presbítero Capitán José Romelio Ramírez. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El amor es más fuerte que la muerte. El amor, si es verdadero, y no sólo de palabra, encierra un potencial enorme y una sublime dignidad. Cuando, después de mucha disciplina, alcanzamos el auténtico amor por las personas, su proyección va más allá de la muerte. Al que amamos mientras nos acompañaba en este mundo, le mantenemos la fidelidad en el amor. Aunque haya desaparecido de nuestra vida, su alma está en las manos de Dios, en las manos del Padre. Hasta allí, lo sigue nuestro amor en forma de oración. De vez en cuando, el Creador nos envía profetas y ángeles para que den testimonio de la magnitud de su legado imperecedero. Nuestro Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Fría, vino a eso, a dar prueba de bienaventuranza, de paz y amor a la humanidad. En especial, a luchar por los olvidados, los pobres del mundo. Somos dichosos en haber vivido este sublime tiempo de la patria junto a su lado. Hoy, en este su quinto mes, queridos hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así, Dios nos manifestó su amor, envió a su único Hijo al mundo para que tuviéramos vida por medio de Él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Dios Todopoderoso, digna de recibir esta tu oración de tu pueblo. Hoy, cuando encomendamos a nuestro Comandante Supremo, tu Hijo amado, y que la bendición de Dios Todopoderoso, la intercesión de este buen hombre de fe, nuestro Comandante Hugo Rafael Chávez Fría, descienda sobre cada uno de nosotros para que nos impulsemos a amarnos de verdad y a defender su legado que nos ha dejado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos descagar en tentación, y líbranos del mal. Amén. Pastor José Moreno. Hoy recordamos la vida de un joven que caminó por ese patio de la academia, teniendo un fuego en su corazón de libertad. Hoy no recordamos a alguien que fue caído por una enfermedad, sino recordamos a alguien que dejó enseñanzas. Enseñanzas que hoy nos permiten vivir un sueño. Caminar en un sueño. Hoy podemos recordar las enseñanzas que nos dejó durante su permanencia con nosotros. Este fue el ejemplo de Jesús con sus discípulos en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, el cual dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dice en Éxodo 17, cua 14, también que Dios habló a Moisés diciendo, escribe esto para memoria en un libro y dilo a Josué. Josué fue un sucesor de Moisés, alguien que tomó la vara para seguir caminando en el mismo sueño. Ambos apasionados por el mismo propósito. Esto nos habla de que las enseñanzas son importantes para la formación del carácter de las personas y nación que representamos. El poder recordar las enseñanzas de un líder debe ser para no olvidar las cosas que llevan a grandes logros. Para Dios, es importante que siempre tengamos presente las palabras que nos acercan más a los éxitos en su presencia. Hugo Rafael Chávez Frías tomó una gran decisión de que sus hechos hablasen de los sueños de patria que tenía según la necesidad de Dios para esta nación. Hombres como Él, Dios los toma para marcar dirección a una nación, para atraer libertad, para atraer sueños, para atraer logros. Cada misión, cada proyecto, cada recurso asignado debería servir para fortalecer a la nación que representó. La generación de relevo deberá darle continuidad a los procesos que fortalecerán a la patria según sus enseñanzas. Cada momento que vivió en medio nuestro sirvió para abrir y darle forma al camino de servicio con amor a la patria a través de sus gobernantes. perpetuar las enseñanzas en el corazón de la nación y seguir el camino hará que no se pierda ese gran sueño. Una de sus últimas enseñanzas de vida fue el acercarse al Salvador a través de la oración. De decidir Señor, quiero que Tú seas el que me mantenga con vida en este presente y en el porvenir. Dios tomó esa palabra y le dio vida y todo aquel que decida caminar en ese mismo sueño que Él también construyó también podrán un día reunirse juntamente con Él. Así fue, el legado de su entrega a Dios y sus enseñanzas a través de su programa de gobierno son pilares que harán que la nación que se preside no se pierda en el tiempo sino que siempre pueda recordar el por qué somos patria una patria querida. Quiero que oremos un minuto y podamos decirle al Señor que este sueño pueda permanecer en nuestros corazones a diario de la misma manera como Él entró en una oportunidad por esa academia mirando mirando cada lugar que pudo caminar diciendo esto arderá en mi corazón y siempre lo llevaré con gran orgullo. Padre, en el nombre de Jesús hoy te damos gracias por permitirnos en esta hora Señor no recordar a un hombre que pudo haber caído a causa de una enfermedad sino recordar que Él tuvo un aliento de vida a causa del acercarse a tu presencia. El gran amor que tú tienes por esta nación fue tomado Dios y fue formado en el corazón de Hugo Rafael Chávez Frías para hoy traer a memoria sus enseñanzas. Forjaste en él un hombre que se interesó por una nación así como tú te interesas por esta nación hermosa llamada Venezuela una nación rica en todos los sentidos. Hoy te pedimos Dios que este mismo fuego que sembraste en el corazón de Hugo Rafael Chávez Frías pueda ser sembrado en el corazón nuestro y que podamos defender la nación como tú pusiste en el corazón de él. Para gloria y honra de tu nombre Dios te lo pedimos y en Cristo Jesús te damos gracias. Amén y Amén. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, queridos compatriotas que nos escuchan en sus casas en sus centros de trabajo estudio con su familia queridos ministros vicepresidentes ejecutivos ministras combatientes todos alto mando militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana pastores de la Iglesia Católica y Evangélica que aquí nos han entregado la palabra de Dios como debe ser en unión ecuménica siempre en unión ecuménica es un solo Dios Dios tiene un solo lenguaje el amor tiene un solo mensaje la unión de sus hijos y de sus hijas y así lo hemos recibido hoy desde nuestra sagrada sagrada Biblia que es una sola Biblia para todos es un solo Dios para todos seamos un solo hombre y una sola mujer para Dios y para esta patria hoy estamos con canciones de las más sensibles de la juventud venezolana hemos venido aquí comandante siempre en el recuerdo de la fuerza que nos dejaste hemos venido a rendirte homenaje a cinco meses de tu partida física desde esta Caracas de Bolívar a cinco meses de que te fuiste a volar libre libre allá al lado del creador cinco meses y aún te lloramos comandante aún nos duele demasiado tu partida pero el dolor no nos ha detenido no es un dolor paralizante comandante compatriotas no podemos dejar que el dolor nos abata y nos paralice el dolor se ha transformado en una fuerza en una energía para hacerte fiel y leal como juramos hasta después de esta vida cuando te no fueras y el dolor es por el amor por alguien como Hugo Chávez que sólo supo amar no supo odiar fue un guerrero de la luz y del amor fue un guerrero de la patria y los guerreros tienen que desenvainar la espada de la historia para cortar los tiempos de injusticia y abrirle camino a otros horizontes de vida y de igualdad eso fue lo que hizo Hugo Chávez en su tiempo de vida en esta tierra desenvainar la espada de la verdad desenvainar la espada de Bolívar para cortar los tiempos oscuros de privatización de saqueo de humillación de exclusión de nuestro pueblo fue un guerrero de la justicia y de la igualdad un guerrero de la palabra de las ideas un guerrero del ejemplo de la moral de la nueva ética trajo Hugo Chávez a Bolívar a nuestro tiempo solo los mezquinos que odian pueden negar la gran obra de Hugo Chávez que es haber reivindicado el pensamiento original fundacional de esta república de estas repúblicas de esta patria grande que no es otro que el del libertador Simón Bolívar trajo Hugo Chávez en el encuentro que tuvo con este mundo se encontró con los valores de Cristo y se compenetró con sinceridad de corazón con los valores de nuestro Redentor el Cristo de los pobres el Cristo de los humildes el que vino a proteger a los que nada han tenido Cristo Redentor se hizo carne se hizo nervio se hizo verdad en Chávez y tuvo que también combatir como el Cristo con el látigo para sacar a los mercaderes del templo nunca dio a pesar de que tuvo que batallar con su espada bolivariana por la verdad y para defender a los explotados y a los humildes nunca dio a pesar de que tuvo que tomar el látigo de Cristo para ablandirlo sobre la mentira de los fariseos e hipócritas de estos tiempos solo amor y por eso comandante venimos con el amor que nos dejaste a ratificarte nuestro amor que no es un amor contemplativo lo amo mucho de lejitos o me duele mucho su partida y yo pregunto porque me lo pregunto todos los días a mí cuando me levanto en la mañana o cuando me acuesto en la madrugada que hice por ese amor que hice por ese dolor que hice por esa esperanza llamada Chávez llamada Patria llamada Pueblo que hice que hice hoy que hice hoy contemplar los tiempos pasados detenerse en el dolor es de todo puede ser de todo pero no significa ser leal al amor verdadero como decía nuestro pastor por eso hemos insistido tanto comandantes compañeros compañeras en convertir el dolor el amor en esperanza y en acción todos los días todos podemos hacer algo para que nuestra patria sea mejor todos podemos hacer algo para que allí donde vivimos nuestros hijos sean mejores ciudadanos nuestra juventud sea una juventud forjada en valores honesta nuestros obreros y obreras nuestras trabajadoras y trabajadores produzcan para la patria produzcan produzcan se esfuercen en trabajar por la patria y nosotros quienes tenemos responsabilidades dadas por el pueblo para conducirlo en la construcción de la paz y de la democracia verdadera y del socialismo bueno ratificar todos los días nuestro compromiso hoy podemos hacer un balance que cada quien lo haga a cinco meses de tu partida física luego de tanta agonía y dolor que enfrentaste con la fuerza espiritual y la dignidad de siempre hagamos un balance que hemos hecho hagamos un balance colectivo como pueblo yo diría que es muy positivo el pueblo no le falló a Chávez en vida no le ha fallado después de su partida y el pueblo sigue leal amando a nuestro comandante no le fallará jamás estoy seguro absolutamente de eso el pueblo ha sido leal y seguirá siendo leal con su amor profundo allí de la mujer venezolana del joven venezolano de los niños y niñas de los trabajadores las trabajadoras hagamos un balance cada uno haga su balance que ha hecho por el amor y el dolor que ha hecho por la esperanza y convirtamos todo eso en acción en acción permanente en compromiso creador de patria nueva él nunca odió yo quiero hablarle a quienes lo odiaron en vida que cesen los odios compatriotas del odio no sale nada nuevo nada bueno del odio lo que sale es la amargura y la maldad y sobre la amargura y la maldad jamás se podrá construir la felicidad ni individual ni colectiva ni social ni humana ni la felicidad patria yo llamo a estos compatriotas que por tanto campaña de vilipendio de calumnia de mentiras odiaron al comandante Chávez en vida que cesen en sus odios por Dios nuestro señor creador cese el odio de la burguesía contra nuestro comandante Chávez que cesen las campañas que aún se mantienen y que le abran su corazón al amor para que vean como comienza a despertarse otra vida otra vida una nueva vida de amor de perdón mutuo de reconstrucción desde el odio que sintieron ustedes de reconstrucción de los sentimientos nobles de un ser humano yo hoy a cinco meses de la partida física de nuestro comandante amado llamo a quienes los odiaron a que cesen en su odio hoy compatriotas es cinco de agosto cinco de agosto de mil ochocientos veintinueve veintinueve el libertador Simón Bolívar le escribe a Patricio Campbell y es donde le hace un análisis de lo que estaba pasando en ese mundo que estaba surgiendo y es donde lanza la sentencia sobre el imperialismo norteamericano es donde le dice a Patricio Campbell los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar la América de hambre en nombre de la libertad cinco de agosto de mil ochocientos veintinueve aún no existía el imperialismo como tal pero ya existía la visión de la amenaza de James Monroe de John Quincy Adams y los fundadores de lo que fue ese imperio que hoy conocemos fue Bolívar quien le arrestó por primera vez en la historia de nuestro continente y del mundo de la amenaza de este imperio que en el siglo XX lamentablemente cumpliera la profecía de Bolívar plagó a toda la América de hambre y de miseria a nombre de una falsa libertad de una falsa democracia que vigencia tan grande el pensamiento del libertador y yo estaba recordando también que un día como hoy queridos compatriotas 5 de agosto de 1999 hace 14 años exactamente se instaló la asamblea nacional constituyente plenipotenciaria y revolucionaria de Venezuela convocada por Hugo Chávez y un día como hoy a esta hora el comandante Hugo Chávez estaba presentando el proyecto de la constitución bolivariana a la asamblea nacional constituyente exactamente un día como hoy 160 años de la proclama del libertador su heredero y su hijo directo Hugo Chávez traía las ideas de Bolívar y la presentaba en la asamblea más democrática que haya existido en la constituyente popular del año 99 hoy estamos conmemorando 14 años de que el comandante Hugo Chávez usted mi comandante presentara ese proyecto aquí está la constitución más democrática y completa de toda la historia de nuestra patria y digo del mundo que sabremos defender comandante con las ideas con la verdad y con la fuerza ante las amenazas que hay de los sectores que odian la patria y que lo odiaron usted y que odian al pueblo aquí está la constitución nacida del pensamiento luminoso del libertador Simón Bolívar rescatado y resucitado por el comandante Hugo Chávez así que a cinco meses estamos recordando toda esta larga batalla de dos siglos hoy nos sentimos muy alentados tus hijos comandante Hugo Chávez están por el mundo dando la batalla el compañero gobernador líder de esta revolución también Adán Chávez Frías acaba de regresar hoy del Brasil allá representó a Venezuela en el foro de Sao Paulo que agrupa a 68 organizaciones y partidos progresistas y de izquierda toda la izquierda te rindió un homenaje comandante allí estuvo con su verbo claro radical y revolucionario Adán Chávez Frías recibiendo el abrazo del pueblo del Brasil de Lula la Silva nuestro querido líder de la América hoy vimos a otro hijo tuyo Diosdado Cabello Rondón en Teherán Irán la República Islámica de Irán yo lo lancé por ahí con una foto extraordinaria se reunió con el nuevo presidente el presidente Rojani el nuevo compañero presidente de la República Islámica de Irán y aquí desde tu cuartel le envío a tu nombre a nombre de tu pueblo y de todos los venezolanos un abrazo a este nuevo presidente de la República Islámica de Irán y ahí estaba Diosdado entregándole una carta de mi parte entregándole el abrazo de nuestro pueblo entregándole un cuadro hermosísimo con el rostro de comandante y en Nueva York otro hijo tuyo Elías Jagua Milano canciller de la República allá como presidente de Mercosur reunido con Baki Moon secretario general de la ONU en Nueva York y todos los cancilleres de Mercosur bueno apoyando Argentina en la lucha por rescatar las Islas Malvinas que son islas argentinas luchando por el derecho al asilo y al refugio derecho humanitario internacional que se respete y por las causas nobles de este mundo ahí está este fue el mundo que tú nos dejaste un mundo camino a convertirse verdaderamente en un mundo sin hegemonismos sin imperios en un mundo pluripolar multicéntrico son dos conceptos chavistas para la historia de la humanidad ahí quedó marcado para siempre de Venezuela para el mundo cuando se hable dentro de 100 años de la existencia ya de un mundo pluripolar y multicéntrico tendrá que reconocerse que esos conceptos nacieron de la mente brillante del hijo más destacado de nuestro libertador Simón Bolívar que no es otro que el comandante Hugo Chávez Fría tendrá que reconocerse en la historia y ahí están tus hijos combatiendo en el mundo por la verdad y aquí estamos tus hijos todos hombres y mujeres civiles y militares construyendo la patria gobierno de calle patria segura las misiones y grandes misiones que tú creaste vivas comandante vivas como nunca y para siempre así que hemos venido a rendirte balance a entregarte la lágrima de nuestra tristeza y a decirte que todo este amor seguirá convertido en acción y aquí vamos comandante aquí vamos con el moral de Chávez aquí vamos aquí nos ponemos tu moral para continuar este combate y yo llamo a la unión de todo el pueblo de toda nuestra patria a cinco meses de esa hora trágica de la historia en que recibimos la bofetada de la vida de perder el alma y la luz de la revolución bolivariana que hagamos cierta la palabra cuando decimos Chávez vive hay quienes creen que la revolución ha muerto y preparan sus planes para desestabilizar la patria no podrán no han podido ni podrán porque hoy la revolución cada día que pasa debe adquirir más fuerza propia más fuerza moral más fuerza espiritual más inspiración en ti comandante más compromiso allí en el hogar patriota más compromiso en los revolucionarios en la gente honesta de este país por ti y para ti comandante Hugo Chávez nuestro mejor homenaje seguirá siendo convertir el dolor que sentiremos toda esta vida y el amor que multiplicaremos lo que nos resta de vida en acción positiva por nuestro pueblo por nuestra patria hasta la victoria siempre Chávez vive en tu nombre independencia y patria socialista hasta siempre comandante bien escuchamos las palabras del presidente de la república Nicolás Maduro quien recordó la gran labor del comandante eterno Hugo Chávez en la liberación del pueblo venezolano en la reivindicación de los derechos de los más desposeídos y sobre todo en la organización de los mismos para la consolidación del llamado poder popular Jesús si sin duda un discurso emotivo el que pronunció a esta hora el presidente de la república Nicolás esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la república bolivariana de Venezuela de Venezuela La situación se cumple en cinco meses justamente de la partida del Comandante Supremo, Hugo Chávez. Mucho dolor, pero el presidente Nicolás Maduro ha dicho, entre otras cosas, convertir en dolor en fuerza transformadora. Son muchos los restos que tiene nuestro país. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, yo creo que lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro es exactamente la esencia del pensamiento del Comandante Chávez. Frente a cualquier adversidad, nuestro pueblo tiene que mantenerse nucleado y movilizado. Nosotros tenemos una gran tarea que cumplir. Tenemos que apoyarle al presidente Maduro para darle continuidad a la Revolución Bolivariana, profundizar en el cumplimiento de los legados de nuestro Comandante Supremo y garantizar todos los avances que nuestro pueblo ha tenido con la Revolución Bolivariana. Aquí nos tiene el presidente, aquí nos tiene el pueblo. Tengan la certeza de que nosotros estaremos más unidos que nunca, batallando y dando la lucha por el pobre en nuestro país, que es el socialismo. Cometir a Venezuela en una gran potencia energética fue una de las luchas del Comandante Supremo, Hugo Chávez. Maduro ha ratificado los vínculos en ese sentido con naciones estratégicas. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cuáles son las próximas decisiones que en materia petrolera, en el marco del gobierno de calle, también se van a tomar? Imagínate la tremenda responsabilidad que tenemos. Se ha convertido en uno de los objetivos estratégicos, históricos de nuestra revolución. Y nosotros tenemos una gran ventaja. La industria petrolera está en manos del pueblo trabajador, un pueblo revolucionario, un pueblo que ha dado mil batallas en defensa de la revolución y está presto a seguir dando las batallas en la construcción de la patria socialista. Nosotros en materia petrolera tenemos todas las condiciones para cumplir nuestro objetivo histórico y además utilizar la renta petrolera para la construcción del socialismo, que fue la meta suprema que nos dejó nuestro Comandante Presidente. Ministro, en relación a la cultura política, el presidente Chávez transformó por completo la manera de llevar la presidencia de una nación. Háblanos un poco de ese contraste. ¿Antes se veían los presidentes en el campo o es algo muy particular que viene a traer el presidente Hugo Chávez a la política de la nación? El presidente Chávez restableció la ética de la política. Y es un hombre que, bueno, no tiene precedentes en lo que ha sido convertir una gestión gubernamental en una gestión de lucha y batalla permanente con el pueblo, siempre con el pueblo. Los que conocimos de cerca a nuestro Comandante, pero además todo nuestro pueblo puede dar fe, de la infinita honestidad del presidente Chávez hacia todos sus planteamientos, hacia todas sus posiciones. Lo vimos en las situaciones más adversas, como el 4 de febrero, lo vimos enfrentando golpes de Estado, lo vimos derrotando sabotaje petrolero, y lo vimos el 8 de diciembre dándole ese último mensaje a nuestro pueblo, marcando el rumbo de lo que deberían ser las teneras de los revolucionarios. En la manera de tal que creo que el legado fundamental de nuestro presidente ha sido restablecer la ética de la política y hacer una política profundamente honesta en relación a los planteamientos que se hacen a nuestro pueblo, y creo que los que lo seguimos firmemente, e incluso aquellos que lo adversaron, no podrían ser mezquinos en lo que es ese reconocimiento a la gran tarea de nuestro presidente Chávez. Incluso nos ha dejado un país, los fundamentos de un país, para enfrentar el siglo XXI con éxito. Vale, muchísimas gracias. Entonces, continuamos en esta rendición de honores al comandante eterno Hugo Chávez. Vamos a tomar también las palabras del ministro de Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, compañero. Cuéntanos un poco sobre el pensamiento de Hugo Chávez, el legado de Hugo Chávez, pues en la memoria y en el accionar de los venezolanos. Bueno, el comandante Hugo Chávez, es una frase hecha, decir que partió la historia en dos, pero no por frase hecha, es menos verdadera. El comandante Chávez cuando irrumpió esa madrugada, ese mediodía, porque no fue la madrugada, el 4 de febrero, le dio una campanada al pueblo de Venezuela. Lo despertó una especie de sueño, adormecimiento. Luego le tocó la cárcel y salió a recorrer este país. Y en el 99, el pueblo venezolano, casi por aclamación, hacía años que nadie ganaba con ese porcentaje, gana casi con el 60% de los votos. Y a partir de ahí comienza la reconstrucción de este país. La reconstrucción material, la reconstrucción moral, el contarnos a todos los venezolanos y venezolanas que era posible hacer un país distinto. Sobre las ideas de Bolívar, sobre las ideas de nuestros libertadores, sobre el país que nos merecemos, sobre la patria bonita que cantaba la primera. Fue el comandante el que nos dijo, eso es posible. Estamos llamados a eso, estamos obligados a eso, podemos hacerlo. Y a partir de ahí ha comenzado una historia. Una historia cuyo protagonista ha sido fundamentalmente el pueblo de Venezuela y cuya alma e inspiración ha sido el comandante Chávez. ¿Cuál es la tarea del pueblo hoy, cuando se cumplen cinco meses la lamentable partida física del comandante Chávez, pero que bueno, el legado del presidente, su fundamento ideológico está más fuerte que nunca? ¿Cuál vendría a ser la tarea del pueblo venezolano? Bueno, queda muy claro en el mensaje del comandante Chávez que la revolución será revolución si hay poder popular organizado. Por tanto, la tarea del pueblo es asumir el rol protagónico, asumir el protagonismo, asumirse vanguardia, entender que sólo él, organizado, es el que puede llevar a este país a otro lugar. Y lo está llevando, no es que puede, es que lo está llevando. Y lo estamos haciendo. Entonces, el rol en el pensamiento y en la acción de Hugo Chávez y en el legado de Chávez. El rol del pueblo es absolutamente el protagonismo. Muchísimas gracias, ministro. El ministro Manuel Fernández, ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación. También vamos a conversar con la ministra del Poder Popular para la Salud, Isabel Iturria. Ministro, tuve la oportunidad muchas veces de compartir con el comandante Hugo Chávez en el cardiológico infantil, el valor que le daba a Hugo Chávez a la vida y sobre todo de los más pequeños. Hoy se conmemoran cinco meses de la partida física de este hombre tan grande para nuestro país. Yo creo que el presidente Chávez, dentro de las múltiples, dentro de sus múltiples legados, dentro de sus múltiples enseñanzas, dentro de las cosas que nos dejó como país, bueno, primero es eso del orgullo patrio, ¿no? Del orgullo de ser venezolano, del convertir la historia en historia viva, de que Simón y Manuelita no fuesen una intelequia de examen de primaria, sino que fuesen construcción cotidiana de un nuevo mundo posible, ¿no? Pero también nos legó ese legado de amor al que se refería al presidente Maduro, ese cómo convertir el amor en la materia de nuestra cotidianidad. Y sí, seguro, yo creo que además el presidente Chávez, y siempre lo recordamos con el cariño de quienes se acercaban a él, yo creo que cada vez que llegaba el cardiológico infantil y sentía cómo los niños corrían a agarrársele de las rodillas o cómo saltaban para abrazarlo, uno no hace sino sentir la alegría de lo que es esta construcción de vida, esta construcción de humanismo y esta construcción de, entre todos, hacer un mundo de la mayor suma de felicidad posible, hacer un mundo de solidaridad, de compromiso con la vida, hasta de la salud como parte del derecho a la vida, y de la intensa compenetración de ese presidente con su pueblo, con su historia y con la recuperación de la dignidad de todo el pueblo venezolano. Muchísimas, entre otras cosas, justamente, ministra, el presidente Hugo Chávez justamente manifestó en la campaña, recordamos que entre las obras había dejado 20 hospitales y un sistema nacional de salud pública. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cuáles son los próximos planes que nos puede decir al respecto en materia de salud? Y hablarnos también de esa vasta obra que nos dejó el líder de la revolución bolivariana. Bueno, nos dejó de hospitales, siempre tendremos que hablar del cardiológico infantil, ¿no? Cómo se pasó de 141 niños intervenidos al año en todo el sistema público nacional de salud en el año 1998 a ya más de 8.000 intervenciones realizadas solo en ese hospital, lo que hubiera demorado 56 años de espera al paso que veníamos. Pero eso es nada, eso es nada comparado con el hecho de que en nuestra constitución ya quede claramente establecido la salud como parte del derecho a la vida y no como mercancía. La prohibición expresa de privatización de la salud y esa constitución indudablemente que es legado del poder popular y del presidente Chávez. Y cómo ahora tenemos más de 13.000 establecimientos de salud donde había menos de 5 y cómo en definitiva ese presidente nos ha llevado a construir un mundo donde no es el odio, donde no es la guerra, donde no es la invasión, sino que es la solidaridad y la vida la regla de nuestra cotidianidad. Muchísimas gracias a la ministra de Salud, Isabel Iturria. Recordamos para las personas que nos sintonizan en este momento, nos encontramos en el cuartel de La Montaña, donde se le acaban de rendir honores al comandante eterno Hugo Chávez, al líder supremo de la revolución bolivariana. En imágenes, el templo, el espacio donde la gente viene a conversar con el comandante, a recibir parte de sus enseñanzas y también a tomar parte de lo que corresponde este enlace espiritual que se vive acá en el cuartel de La Montaña. Con esto vamos a despedir este avance informativo y devolvemos el pase a los estudios del sistema bolivariano de comunicación e información.